Hola a todos, bienvenidos a su canal Medina Motors Bienvenidos a este nuevo video en el cual les estaré hablando Sobre si vale la pena o no Esta Himalayan La de siempre, la 411 Y también vamos a estar Hablando sobre la nueva Himalayan 450 Sobre si vale la pena O no, sobre los chismes Sobre los rumores de Cuál será su precio, entonces para que estén muy conectados En este video Y les pido disculpas porque la moto está muy sucia Está muy cochina, pero ahorita le pego Una limpiada antes de salir de la casa y vea Ya está lloviendo, vengo corriéndole Al agua, viene agua del oriente Viene agua desde Medellín, mejor dicho por todo lado Me está persiguiendo el agua, entonces Por eso ven la moto sucia, porque No aguanta lavarla todos los días, botar Agua todos los días, más que plata Botar y desperdiciar el agua Pero bueno, eso no es tema Para este video Quiero contarles o darles mi opinión Sobre esta moto, si vale la pena o no No solo como embajador de Royal Enfield Que muchos de ustedes lo saben Y también, bueno, aprovecho para hacer un paréntesis El código de beneficio de embajador Está suspendido por un tiempo No sé hasta cuándo Cuando esté disponible de nuevo Les estaré informando, estaré haciendo contenido En Instagram, en Facebook Historias, publicaciones Videos en Youtube De todo para informarles cuando ya esté disponible Ese código de beneficio, que el beneficio La primera revisión es totalmente gratis, entonces les sirve mucho a ustedes Pues para ahorrar ahí un dinero No solamente quiero hablarles desde la opinión de un embajador de la marca Sino también como usuario Porque yo prácticamente soy usuario de la marca Porque mantengo una moto de Royal en mi garaje Esta la tengo ya hace buen tiempo Y también quiero hablarles pues por supuesto como propietario de Himalayan Yo ya he tenido dos Himalayan Una la recibí el año pasado Pero por negocio igualita a esta, la vendí Pero tuve una Himalayan 2017 carburada blanca La cual tuve casi por dos años Y fue una excelente máquina La cual le di durísimo por todo tipo de terrenos Yo le daba a esa moto como a rata Como decimos coloquialmente La exigía muchísimo en suspensiones Frenado, en torque, el motor, todo La cargué con maletas Con topgays, con mi esposa Viajamos por gran parte de Colombia Por todo tipo de terrenos Y la moto se desempeñó muy bien Nunca tuve problemas con esa máquina Entonces, quiero hablarles si vale la pena o no Comprar esta moto Digamos que por el precio en el que está Para mi vale la pena Porque es un precio muy apropiado Para lo que es la moto inclusive Es barata Para lo que ofrece Que ofrece muy buena calidad Muy buen desempeño Muy buenas prestaciones Y muy buen servicio post-venta El mejor de Colombia Vamos a arrancar Vamos a ir corriéndole al agua Esa es la verdad A ir corriéndole Porque se me olvidó el impermeable Entonces no me quiero mojar Ya me mojé ahí un poquito Ahorita abajo en Palmas Iba a empezar el video Pues había empezado el video Desde más abajo Pero el agua Me lo hizo cortar Entonces comenzamos desde acá Yo creo que voy para el agua Pero es la única Esta moto ofrece muy buena fuerza Ofrece muy buen torque Así que el diseño a mi me gusta Hay muchos que no me gustan Pero el diseño es bonito Dependiendo desde donde se viene la moto Si efectivamente voy para el agua Pero pues ya este video toca terminarlo La moto tiene muy buena fuerza Potencia suficiente Estamos hablando del motor de 412 metros cúbicos Monocilíndrico Alimentado por inyección Refrigerado por aire y aceite Este es un árbol de neva El cual está ofreciendo Casi el químico Crabajo de potencia Y 32.1 metros de torque Estamos subiendo A 70 grados por hora En cuarto Y la moto va Muy tranquila Vale No hay problemas Casi bastante invierno acá Pero también es bueno También necesitamos Bastante agua Y hay que cuidarla Bastante también Por su peso Bueno y como les decía La moto ofrece muy buena fuerza Sube muy bien Sube sin problemas Subiendo palmas Por ejemplo con mi esposa La moto sube A 80, 90 por hora Hasta 100 en algunos ramos Y me parece más que suficiente Tiene buena fuerza para adelantar Es muy económica el combustible Gasolina corriente con su compresión Y hace alrededor de 120 a 140 por galón Cuando se exhibe bastante Que hace por él unos 110 Eso más o menos Eso depende mucho Del peso que cargue Muchos factores Depende del consumo De combustible De un motor Esta moto está costando 20 millones de pesos Y me parece pues Que 20 millones de pesos No es nada Para lo que ofrece la moto Son alrededor de 5.500 dólares Aproximadamente Y me parece que la moto Es bastante económica Para lo que ofrece Si me preguntan Si vale la pena O no esta máquina Yo con total La seguridad Les digo que sí Por supuesto Que vale la pena Es muy buena moto Y lo hemos visto En los últimos años Que esta moto Se está viendo muchísimo Y muchos motociclistas La está previviente Es perfecta para todo Para lo que le necesite Para moverse en ciudad Para moverse en carretera Para viajar por todo Todo tipo de terrenos A los que les gusta El offroad Perdón También les va bien Con ella Ya para Una atrocha Muy complicada Pues también Se desempeña bien Pero por su peso Pero por su peso No es tan fácil Para algunos pilotos Ojo Que eso depende De los pilotos Esta máquina Esta máquina Ofrece muy buenas Suspensiones Muy buen frenado Rines 21-17 Los cuales la hacen Perfecta para todo Tipo de terrenos Ofrece buena protección Aerodinámica La necesaria Es bastante cómoda Para el piloto Como para el pasajero Y la verdad También me parece Muy buena opción Para viajar Y para todo Lo que Ustedes La necesiten Vamos a parar Para continuar Con este video Bueno y paré por acá Pues me estoy mojando Pero no importa Así les hablo Con mayor Tranquilidad Y es una moto Que recomiendo al máximo Me parece que Para el precio Ofrece muy buenas prestaciones Muy buena calidad Si la comparamos Por ejemplo Con la XCZO50 Que es de 26 millones y medio Con papeles La XR300 Está carísima Entonces Esta Himalayan Es una moto Económica Para lo que ofrece Ahora Hablando de la nueva Himalayan 450 Se rumora Que esa moto Estaría costando De 27 A 30 millones de pesos Posiblemente 32 Que no creo Que se suba hasta allá Pero Si esa moto Llega por 30 millones 32 millones de pesos Me parece que vale Completamente la pena Es un motor nuevo Completamente nuevo Que ofrece mejores prestaciones Más potencia Más torque Tecnología Un diseño que a mi me fascina Y pues Es una moto Que la verdad Quisiera tener Ahora Si me preguntan Vale esta la pena Por supuesto Porque Para empezar En este mundo De las motos Muchos la han preferido Entonces Para quienes vayan a empezar Es bueno empezar En una moto Estas Que es más económica 20 millones de pesos Estamos hablando De una diferencia Posiblemente De 10 12 millones de pesos Entonces Por supuesto Que vale la pena Meterse en una moto Estas Ya cuando ustedes Tengan más experiencia Pasar a la nueva 450 Y usadas Modelos 2025 2024 Se ven más o menos De 18 a 20 millones de pesos Entonces me parece Que es buena plata O nueva Sale como en 21 Con papeles Entonces Para mi Es buena máquina Ya es algo muy conocido Tiene muy buena calidad Muy buen respaldo Entonces Con seguridad Van a la fija No van a tener inconvenientes Con esta máquina Yo la recomiendo Desde experiencia Como propietario Y también Con Con la experiencia Que llevo En el mundo de las motos Y también como embajador De la marca Que sé que Es una de las mejores marcas En Colombia Porque He tenido la oportunidad De trabajar con muchas Entonces Se lo voy a una marca Que es Royal Enfer Excelente máquina A mi me fascina En este color Perfecta para lo que Ustedes la necesiten Si están interesados En ella Vayan y la prueban Que con seguridad Les va a gustar muchísimo Disculpen que el video Haya quedado tan oscuro Pero bueno Con este clima Es bastante imposible Que la grave La GoPro grave Con buena iluminación Nos vemos en un próximo video Si tienen alguna duda adicional Con muchísimo gusto Se la resuelvo Porque frenos ABS Por supuesto Ya es una moto muy conocida No hay mucha información Que dar adicional de ella Muchas gracias Como siempre Por tanto apoyo Les agradezco enormemente Quédense ahí conectados Con el canal Vayan a ver los últimos videos Cuídense bastante Chao Chao Chao